Este va a ser el barrio más caro de Córdoba. Cada torre va a tener sus amenities, pileta. Sin autorización municipal no podemos controlar con la obra. Vos me dijiste que te ibas a ocupar. ¿Hablaste con alguien? Disculpen. Lo conoce todo el mundo ese tipo. Capaz es la oportunidad de tu vida. Necesitamos detrabar esto con urgencia. El trámite de la municipalidad te lo voy a hacer a vos, ya. Aunque favor con favor se paga. Y paro. Tengo una propiedad en venta. Si te ocupás de venderla, yo con ese capital entro al housing y todos felices. Viven los caseros ahora. ¿Me gusta? La verdad que sí. Si el señor nos deja un pedazo de tierra, yo lo puedo manejar, señor Luca. Lucas, avísame cuando veas el rancho para varias. Si no sacamos los que viven en los vagones, aquí no construimos un carajo. Dale, dale, tomate el palo. Está todo bien. De ahora en adelante, solo vos te comunicas conmigo. Decile a tu suegro que no me llame más. ¿Tan mal está todo? Complicado. Pero lo vamos a arreglar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.